El jueves 17 de agosto recibimos el comunicado 21-2023 sobre algunos nombramientos sacerdotales para nuestra iglesia diosesana. Reverendo señor presbítero licenciado José Félix Domínguez Aguilar ha sido nombrado decano para el decanato de Santiago Apóstol por un periodo de tres años. Reverendo señor presbítero Bernardo Reséndiz Vizcaya ha sido nombrado decano para el decanato de Nuestra Señora de la Paz por un periodo de tres años. Con estos nombramientos se completa el grupo de 20 decanos para sus respectivos decanatos en nuestra diócesis. La mañana de este viernes 18 de agosto se congregaron en el atrio del templo parroquial alrededor de 400 personas para recibir entre gritos de júbilo en la espera de nuestro pastor Monseñor Fidencio López Plaza. Debajo de un árbol el presbítero Ricardo acercó al Cristo crucificado para que Monseñor Fidencio besara y tras el saludo al pueblo congregado lo rociaron con agua bendita. Monseñor Fidencio caminó sobre un tapete de acerrín que colocaron algunos servidores y un arco de palmas. De ahí nuestro obispo entró al templo para postrarse frente a Jesús sacramentado y una vez terminada su oración regresó al atrio para rezar con el pueblo la hora tercia. Cerca de la 1.30 de la tarde se vivió una procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de Montenegro hasta las faldas de la capilla donde se compartieron los alimentos. Monseñor Fidencio Monseñor Fidencio Monseñor Fidencio